El IBEX ha caído un 1,8% en la semana y es la primera vez en 2019 que cierra una semana en rojo. En la sesión de hoy el selectivo español ha caído un 0,41% lastrado principalmente por Sabadell y por Caizabán. Aún así ha conseguido aguantar por poco los 9.000 puntos al situarse en los 9.019 puntos. Hoy ha presentado resultados como decíamos Sabadell. Sus acciones se han desplomado un 9% después de anunciar que rebajó su beneficio en un 54% por los problemas con TSB. También ha anunciado sus resultados correspondientes a 2018 Caizabán que se ha desplomado un 7% en el IBEX 35 a pesar de que incrementó su beneficio en un 18% pero las cuentas del cuarto trimestre del año pasado no han estado en línea con lo que esperaba el mercado. También BBVA ha presentado sus resultados en pleno caso Villarejo. La entidad ha conseguido incrementar un 51% sus resultados de 2018 gracias a la venta de su filial en Chile. Con las caídas en bolsa de Sabadell y de Caizabán podría entenderse que el IBEX debería haber caído muchísimo más. Sin embargo Siemens Gamesa y Técnicas Reunidas han peleado esta caída con unas subidas del 6 y del 5% respectivamente. Fuera de España los inversores están pendientes de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y las ven con optimismo después de que el presidente estadounidense Donald Trump haya anunciado que se volverán a reunir a mediados de febrero. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent el de referencia en Europa cotiza con un alza del 2% hasta el entorno de los 62 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 14 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com Gracias por ver el video.